De alguna manera, estoy viendo las herencias malditas del kirchnerismo. He tratado de reflejarlo en este libro, que agradezco muchísimo porque, le dije el otro día, está segundo en ventas después del libro de quien está en la tapa, después del libro de la exitosa abogada, está segundo en ventas del libro. Y aquí, aquí en este trabajo, es donde descubro que son muchas, muchas las herencias malditas que dejaron tres gobiernos seguidos del kirchnerato. Pero, una y solo una de ellas, es la mega corrupción de Estado y la complicidad con las mafias sindicales, que son las que destruyeron la posibilidad de que Argentina sea un país competitivo y vengan nuevas y mejores inversiones. Mire, muchas veces hemos denunciado y alertamos y condenamos los mecanismos por los que el matrimonio kirchner se transformó en una asociación ilícita destinada a saquear el Estado. Ellos y sus cómplices y testaferros se enriquecieron en forma colosal y nunca vista en democracia. Podemos ir repasando quiénes son algunos de estos buenos muchachos de la política, pero ya hemos mostrado hasta el cansancio, el nivel de inmoralidad de Néstor, Cristina, Máximo, San Felice, De Vido, Jaime, Barata, Lázaro, Cristóbal, Daniel Muñoz y siguen las firmas. Se trata de varias bandas delictivas que confluían en una jefatura compartida. Primero por Néstor y luego por Cristina, y lo estamos viendo a Lázaro, por ejemplo. Pero la verdad, ahí está Josécito López, pero hoy quiero hablarle de las mafias sindicales extorsivas, que también se convirtieron en mega millonarios, sus capos se convirtieron en mega millonarios, y tuvieron la protección del peronismo kirchnerista por conveniencia política en algunos casos, por negocios en el otro, pero también cierta protección de amplios sectores de la justicia y de los empresarios, yo diría básicamente por miedo a esas patotas capaces de hacer cualquier cosa por conservar su fábrica de dinero sucio y corrupto. ¿Se entiende? Realmente, empresas importantísimas y miembros del Poder Judicial le temen a estas patotas sindicales. No digo que todos los representantes gremiales sean ladrones o estafadores, por supuesto. Generalizar sería discriminatorio. Y la verdad que conozco dirigentes que son honrados y que viven en forma austera, y no como la mayoría, que se mueve, viven mansiones, y se mueven autos de alta gama y yates como si fueran magnates. Pero, por primera vez en mucho tiempo, la justicia se está animando a investigar a fondo a estos nefastos personajes y en muchos casos ha logrado meterlos presos. Es el momento de repasar estos muchachos del sindicalismo. Ahí están algunos de los más nefastos, digo, el Pata Medina, Marcelo Balcedo. Estamos viendo allí como la policía obviamente los protege de cualquier ataque y está bien. Casi todos estos muchachos, ahí está Balcedo, por ejemplo, utilizan los mismos mecanismos y obtienen, ahí se está abrazando Balcedo con Daniel Scioli, ahí está saliendo Hermes Juárez. Insisto, manejan los mismos mecanismos y obtienen las mismas fortunas a cambio. Juan José Sanola, el Pata Medina, Marcelo Balcedo, el Caballo Suárez, fueron a parar con sus huesos a la cárcel, pese al poder monumental que tenían. Le acaba de pasar lo mismo, recién lo veíamos cuando lo detenían a Hermes Juárez y algunos dicen que pronto estarán en ese camino Pablo y Hugo Moyano. Se los puede identificar fácilmente, ¿no? Porque viven en castillos dignos de verdaderos potentados. Utilizan una flota de autos de alta gama como los empresarios más exitosos. Tienen departamentos, propiedades, yates, motos de agua, joyas, dólares y euros físicos, armas de distinto calibre e incluso, en algunos casos, aviones y helicópteros. Fíjese porque vale la pena. Ahí se lo llevan a Hermes Juárez. La mansión, ver el video de la casa de Hermes Juárez, que era estibador del puerto y ahora dispone de una cuenta bancaria por más de 100 millones de dólares que la justicia le bloqueó y eso lo dice todo. Fíjese, fíjese el lujo de esa casa. Fíjese la pileta solamente que tienen ahí a orillas del Paraná, los autos de alta gama que yo les decía. Insisto, cuentas bloqueadas por más de 100 millones de dólares. Y ahí está la avioneta, también tiene una avioneta. Ahora, no hace falta ser muy inteligente para descubrir de dónde sacan esos millones de billetes sucios que luego los tienen que lavar. Hacen todos los negociados que usted se pueda imaginar. Bloquean las vías de acceso, obligan a las empresas, esto es tremendo, obligan a las empresas a tomar a los trabajadores que ellos les digan y en muchos casos tienen que tomar tres por cada trabajador que realmente necesitan. ¿Escuchó bien? Dos de los tres trabajadores se van a la casa a descansar, pero cobran como si estuvieran activos. Y esos son los convocados a la hora de ir a las marchas o a la hora de cortar las rutas. Cobran coimas y peajes ilegales en todos los casos. Aprietan a las empresas para que adquieran los servicios que ellos brindan. Ropa de trabajo, catering, seguros de salud y hasta seguridad privada. ¿Escuchó bien? Eso hace que toda la cadena productiva se encarezca y casi no pueda ser rentable. Por eso muchas empresas se van a los países limítrofes, como Chile o Uruguay, donde la mayoría de los sindicalistas son combativos, pero son honrados. Viven como sus trabajadores. Mire, hay cientos de ejemplos, pymes que van a la quiebra porque no tienen espaldas para ceder a estas extorsiones. La gran pregunta que yo siempre me hago es por qué las grandes empresas, algunas de ellas multinacionales, que son muy poderosas, no se atreven a hacer la denuncia y se quedan callados mirando para otro lado. Nadie de la actividad desconoce la forma criminal con la que actuaban los Patamedina, los Caballos Suárez o los Hermes Juárez. Pero María Eugenia Vidal sí se dio cuenta. Lo dijo en el programa de Mirta Legrán y explicó por qué durante estos 28 años que gobernó el peronismo en la provincia no sabían lo que pasaba con el Patamedina, por ejemplo. ¿Por qué si durante 28 años no hicieron las cloacas, no hicieron el agua potable, dejaron que la policía se autorregulara con el delito, dejaron que crecieran mafias como el Patamedina, como las bandas narcos que hemos perseguido y que hemos detenido, solo para mencionar algunas, el rey Arturo en Esteban Echeverría, la Mara en Matanza y Ezeiza, los reyes del norte adentro de Nordelta. Digo, eso no lo veían durante 28 años, no pasaba. Los empresarios, los jueces, todos lo saben y todos los padecen a estos personajes, pero nadie se atreve a poner la firma o la cara en una denuncia. ¿Saben por qué? Porque les tienen pánico a estos mafiosos y porque la justicia muchas veces tampoco actúa por el mismo tema, por el mismo temor. Ahora el Estado está respaldando. ¿De qué manera? Le abre las puertas de toda la información que necesiten, protege a los que van al frente contra este tipo de gremialistas que funden al país y mantienen a sus trabajadores en la pobreza. Ahora se puede denunciar porque no hay más complicidad política. Muchos de estos pistoleros y malandras fueron y son generosos aportantes de dinero, micros, militantes, fiscales, bombos, grupos de choque y banderas para las campañas electorales. Por lo general son del peronismo kirchnerista, pero hay también de otros partidos. Por eso hay tantos que están presos y tantos que van a ir presos. Salvo que gane de nuevo las elecciones el cristinismo. ¿O usted cree que Daniel Scioli no sabía cómo robaba en La Plata y en la zona de influencia el Pata Medina? Las empresas constructoras se retiraron, dejaron de edificar en La Plata, señores. Ahora volvieron a construir y sus costos son el 30 al 50% más baratos. Un delirio lo que ocurría antes. ¿Usted cree que Agustín Rossi, Marcos Clery, el primer candidato de la cámpora en Santa Fe desconocían el tipo de delito que cometía masivamente y todos los días este personaje que está con los anteojos, Hermes Juárez? Ahí está con el Coqui Capitanich, ex gobernador del Chaco. ¿Usted cree que ignoraban? Mire, aparecen en varias fotos, todos unidos triunfaremos, suele encantar. Combaten el capital, al capital ajeno, pero multiplican el de ellos. El juez federal de Campana, Adrián González Charbay, en un gesto de gran coraje avanzó con más de 30 allanamientos contra la red delictiva de Juárez. Yo diría el cártel de Juárez, ¿no? Conocido como Chichi o Vino Caliente, es el jefe del cártel de Juárez de Santa Fe y está preso hoy en Ezeiza, igual que su hermano Iván, que es 15 años, mucho más joven. Muchos de estos bienes mal habidos están a nombre de su familia o están fuera del país. Su comportamiento y su estética tienen toda la impronta de los narcos que atemorizan a la provincia de Santa Fe. Durante más de 40 años vienen estafando a medio mundo y nadie tuvo la valentía de plantarse. El sindicato Unidos Portuarios Argentinos y la cooperativa eran prácticamente de su propiedad. La cooperativa monopoliza la oferta de fuentes de trabajo. Solo se puede contratar a un estibador si Hermes Juárez lo autoriza. Su mansión, recién la vimos, digna de un jeque de Dubái, a orillas del Paraná, tiene cámaras de seguridad por todos lados, hasta una garita en la esquina, hizo fortunas porque los puertos de San Lorenzo y de San Martín son el punto clave de las mayores agroexportaciones del país. Ahora, cuando hacen alguna medida de fuerza, en pocas horas nomás, se acumulan kilómetros y kilómetros de camiones haciendo cola para descargar los granos que traen desde todo el país para enviar al exterior por medio de los barcos. El dueño y señor de los bienes, de la vida y de la muerte de toda la zona, era este señor Hermes Juárez. Hasta los más guapos temblaban ante su presencia. Dicen que este otro guapo, Hugo Moyano, tuvo que negociar con él. Tuvieron que ponerse de acuerdo porque en un momento estaban por chocar realmente en una manera muy dura, muy dura. Ahora, lo de Moyano no tiene desperdicio. Todas las empresas proveedoras de su gremio son propiedad de su esposa, Liliana Zulet. Sin licitación, sin compulsa de precios. Él mismo dice públicamente que está seguro que son los mejores proveedores y los más baratos. Puede ser, pero así no se manejan los dineros públicos de las obras sociales. Es tan grande la impunidad que en Independiente, junto a la Barra Brava y con Pablo, su hijo, como jefe, han hecho un verdadero zafarrancho con la plata. Incluso ahora denuncian que hay fondos de la empresa OCA que fueron directamente a las cuentas bancarias de Independiente sin ningún tipo de motivo. ¿Se acuerda de Madonna Quirós? ¿Se acuerda de la violencia? Ahí lo... vamos a escuchar, vamos a escuchar. Ese que dispara a Madonna Quirós en el chofer de Pablo Moyano. Ahí está tirando. Dice que no tiraba a matar y la justicia después le dio la razón. Se están peleando con los albañiles de la UOCRA. Y ahí sale el abogado de Moyano, Daniel Germanos. Daniel Germanos junto a Madonna Quirós. Aquí fue eficiente. Lo sacó en libertad. No había nada que probarle. ¿Qué estaba haciendo? Apenas estaba tirando unos tiros, una multitud. Madonna Quirós. Mire, es que los muchachos de Moyano juegan muy fuerte. Algunos son de armas llevar, como veíamos, y armas usar. ¿Se acuerda de este señor tiroteando con su pitola en el acto sindical? Fue el día en que se llevaban los restos de Perón en el féretro ahí a San Vicente. ¿Cuántas veces resolvieron con armas de fuego controversias con los gremios de los albañiles? Esa era una. Culatas, guardaespaldas y una organización de vigiladores privados cuyos propietarios pertenecen a la familia Moyano. Ahora, Moyano se hace el perseguido político como Cristina, pero en realidad la justicia les exige que expliquen lo inexplicable. ¿Cómo hacen para vivir como millonarios, como magnates? ¿Hasta cuándo van a seguir con su prepotencia y con su intolerancia? Son los patrones del mal del sindicalismo. Se sienten los dueños de todo. Por eso se mueven con tanta impunidad. No solamente son sindicalistas corruptos. Son los caras pintadas del moyanismo, los que unen a la mafia con los gremios. Ahora, yo le hablé de las herencias malditas. Otra de las herencias malditas que dejaron más de 12 años de Kirchnerato es la intimidación permanente. Un nivel de patoterismo de Estado nunca visto en democracia que se apoya en el falso concepto de que ellos son la patria y que todos los demás somos la antipatria. Eso los habilita a estigmatizar, insultar, escrachar, amenazar y en algunos casos a pasar a la acción directa y darle una paliza a algún disidente. Aplicaron metodologías musolinianas como enjuiciar en la plaza pública a periodistas e incitar a los chicos para que escupieran fotos de colegas que tenían una mirada crítica de Néstor y de Cristina. No sé si usted se olvidó. Yo de estas cosas no me olvido. Ahí están los pibes, por supuesto que le hemos borrado la cara como corresponde porque son menores, incitados por sus padres a escupir a algunos periodistas que estaban en los afiches. No quiero nombrarlos, pero algunos de esos periodistas escupidos hoy son kirchneristas. Mire, apelaron a todas las formas del apriete. Utilizaron la AFIP, los servicios de inteligencia, los carpetazos para ensuciar y extorsionar a jueces y fiscales. Hasta el propio Alberto Nisman fue degradado después del balazo en la cabeza. Está en el ADN, lo llevan en el alma, el fanatismo lo lleva a cometer salvajadas nunca vistas. Tanto Néstor como Cristina fueron especialistas en escrachar gente desde la atril de su inmenso poder. El ex presidente identificaba a los mobileros y a los cronistas que ganaban 2 pesos con 50 ante la risa y el aplauso de su auditorio con Alberto Fernández a su lado, por supuesto. Cristina castigó y puso en la mira, ¿se acuerda? Al abuelito Marrete, al señor de la inmobiliaria que tuvo la audacia de animarse a decir algo. Y por eso aclaró Cristina que siempre hay que tenerle miedo a Dios, pero también un poquitito a ella. Un abuelito que había decidido, se presentó un amparo porque quería regalarle a los nietitos 10 dólares porque eran abanderados. Primero un abuelito medio Marrete porque la verdad que si es abogado 45 pesos o 49 pesos regalarle a los nietitos, la verdad que yo hubiera hecho un esfuerzo más. Llamé al señor Echegaray que es el titular de la AFIP. Resulta ser que este señor que decía que estaba muy desanimado y decía que hacían 15 o 20 operaciones por mes, no tiene declaración jurada de ganancias ni de ningún tipo desde el año 2007, con lo cual, bueno, o hay algún problema. O mintió en el diario o le mintió a la AFIP. Yo espero que le haya mentido al diario porque normalmente tiene menores consecuencias decir una estupidez en un diario que no declara los impuestos, por lo menos en la República Argentina, mientras yo sea presidenta. Solamente hay que tenerle temor a Dios y a mí en todo caso también un poquito porque... Es impresionante, lo hablé con Ricardo Echegaray que dice el titular de la AFIP para que busque a ver si había pagado los impuestos o no. Esta persona que había hecho un comentario suave respecto de lo que estaba pasando con el nivel de trabajo y producción de las inmobiliarias. Pero eso demuestra, tanto Néstor como Cristina, que lo más grave fue esa asimetría que existía entre los atacantes y los atacados. Los gobiernos se tienen que cuidar porque muchos de sus esclavos ideológicos pueden interpretar sus palazos verbales como una incitación para que se peguen palazos reales. De hecho hubo varios casos de gente agredida y peor todavía fue que muchas de esas agresiones intimidatorias se hacían desde el aparato del Estado que pagamos todos. En ese sentido, 6-7 Chorro de Diego Birch fue el ejemplo más claro, pero hubo de todo. Mire, Alberto Fernández conoce muy bien estos mecanismos perversos. ¿Sabe por qué? Porque él fue victimario desde el gobierno y luego fue víctima desde el llano cuando se fue enojado con Cristina. Tuvo que probar de su propia medicina. Lo acusaron de todo, de lobista de YPF. Lo quisieron callar, ¿no se acuerda? Confirmado. Alberto Fernández es lobista de Repsol. Ayer salió a la luz pública que Alberto Fernández es lobista de Repsol. Algo que no representa un problema necesariamente, pero lo que pasa es que Fernández, a la hora de hablar del tema Repsol, lo hace como si fuera independiente y nunca blanqueó que cobraba de la multinacional mencionada. La presidenta tiene que saber que no me voy a callar, definitivamente no me voy a callar. No voy a seguir, no voy a tolerar callarme. No me voy a callar, debe saber la presidenta y lo acusan de lobista. La verdad que no quiero ser irrespetuoso, pero me dan ganas de decirle, tranquilo, Alberto, nosotros te vamos a cuidar, ¿eh? Quedate tranquilo que nosotros te vamos a cuidar cuando te vuelvas a pelear con Cristina. ¿Sabe qué pasa? Una vez que fue al llano, lo espiaban en las reuniones que tenía con los periodistas. Le hicieron la vida imposible a Alberto Fernández, tal como él se la había hecho a otros cuando era jefe de gabinete, tanto de Néstor como de Cristina. Resulta que ahora Alberto volvió a colgarse en las polilleras de Cristina y volvió a utilizar la misma metodología. El escrache que le hizo a la científica, a la investigadora del Conicés, Sandra Pita, fue solo un ejemplo. Con nombre y apellido le dijo que no tuviera miedo, que él se iba a encargar de cuidarla ante las risotadas burlonas de gente que debería defender la crítica y la disidencia como forma del enriquecimiento cultural con la mirada del otro. Esto ya se vio mucho, pero no hay que olvidarse de esto de Alberto, ¿eh? A ningún investigador nunca le voy a preguntar cómo piensa ni a quién brota. Así que, ¿cómo se llamaba? Sandra Pita, no tengas miedo. Te prometo que te voy a cuidar como a todos ellos, porque vos valés mucho igual que todos ellos. Esta mañana, cuando leía en Twitter el cruce con Sandra, a quien no tengo el gusto de conocer, la verdad es que decía, qué equivocada está. Claro, ella no debe saber lo que a mí me marcó la noche de los batones largos. Yo no pego con bastones, ni con decretos, ni con nada, a nadie y menos a los que investigan y educan. Menos, menos. Así que, Sandra, sacate ese miedo. Es un miedo incomprensible. Está Sandra Pita con nosotros, por supuesto que ahora la queremos escuchar, más vale lo que corresponde. Pero yo me pregunto, ¿qué había pasado para que Alberto Fernández tomara semejante represalia pública? ¿Qué había hecho Sandra? Había tenido la osadía de firmar una solicitada de apoyo a la reelección del presidente Macri junto a otros 150 o más intelectuales y científicos. No hizo nada ilegal, nada de otro mundo. Una investigadora del Conicet expresa con libertad su pensamiento. Es lo normal en cualquier democracia republicana del mundo. Ahora, Sandra recibió muchos insultos por eso y las redes sociales se convirtieron en una cloaca irracional para censurar su valiente postura. El propio director del Conicet de la Plata se preguntó si Sandra iba a seguir trabajando en caso de ganar Cristina. Y otros le dijeron de todo, menos linda. Y acá lo que Sandra Pita Álvarez es un orgullo para los argentinos. Estudió en Uruguay, después 8 años en los Estados Unidos y luego fue a la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y hasta tiene un doctorado en filosofía. Hace 17 años es investigadora del Conicet en ciencias agrarias, biotecnología y biología molecular dentro de la disciplina de ingeniería de procesos. Ahora está buscando que las microalgas se transformen en alimentos, en biocombustibles y en medicamentos. Por eso le digo que Sandra es un ejemplo. No solamente por su valentía al firmar esa solicitada, también porque no teme decir la verdad y nada más que la verdad. Ella es muy crítica de la política hacia la ciencia que ha tenido el gobierno de Macri. Dice que la gestión en su área, en ciencia y técnica, ha sido muy mala. Y sin embargo, vota a Macri por otros motivos. Porque ve cambios en la infraestructura, en la seguridad. Ahora le vamos a preguntar. Y además porque rechaza a los militontos, incapaces de pensar, sin que su jefe político le baje en línea. Hay una serie de tuits que demuestran su postura desde el comienzo. Vamos a ver alguno de estos tuits. Ahí está. Sé que si ganan los Fernández de alguna manera me van a echar del Conicet, lo tengo claro. Pero prefiero irme del país antes de tener miedo. Mucho miedo en este país, demasiado. Uno de los tuits que emitió Sandra. Digo, chicos, para asustarme hace falta más. Esto lo describe a ustedes, no a mí. Gracias a todos los que están solidarizándose conmigo en este momento. Ahora, esto es lo que yo quiero destacar, entre otras cosas. Esta actitud de apoyo crítico que tuvo Sandra, porque me gustaría saber si del lado del kirchnerismo, son capaces de criticar una política de Cristina o de Néstor. No dicen una palabra porque los mandan a la Siberia, al Gulag lo mandan. Sin embargo, los intelectuales en su propia solicitada, estaban diciendo que daban un apoyo crítico porque les parecía que todavía, como es natural, hay muchas cosas por hacer y otras cosas que se han hecho mal. La propia Sandra está diciendo que no está de acuerdo con la política. Dijo, yo debería votar a los Fernández si fuese por el tema de la ciencia y técnica, por lo mal que ha hecho el gobierno. Pero, sin embargo, tiene otra mirada. Ahora, ¿se puede impulsar un voto sin creerse que es la verdad absoluta? Eso es lo que permite que la democracia respire. La democracia respira y está lejos de convertirse en un régimen dictatorial de pensamiento único como Venezuela o como Cuba, que apoyan muchos de los que se rieron con el apriete de Alberto Fernández en ciencias exactas. Mire, ayer en la radio entrevistamos a María Eugenia Vidal y ella decía eso, que ella y el presidente Macri valoraban más la solicitada de apoyo porque no era un cheque en blanco, no era un texto obsecuente, era un respaldo a la reelección, pero además marcaba errores o asignaturas que todavía le faltan aprobar. Eso en el kirrarismo es imposible. Está prohibida la crítica o el pensamiento propio. Eso es darle pasto a las fieras de la derecha, dicen, mientras aplican ese verticalismo jurásico típico de cierto peronismo y de cierta izquierda estalinista. Otro que salió de la manada, muy valientemente, fue Guillermo Franchella. A través de las redes sociales me llegó un video con su apoyo a Macri Vidal. Me llegó el video, veo el teléfono, algo no me convencía cuando lo vi. Tengo trato de tener el mayor olfato posible en estos momentos de operaciones, de fake news, etc. ¿Qué dice? Lo que hace cualquier periodista, recurrí a la fuente. Lo llamé por teléfono al exitoso actor, a Franchella, para confirmarle que ese video no estaba manipulado. Me dijo, mira, es viejo el video, es de la elección anterior, pero te autorizo a utilizarlo porque sigo pensando lo mismo y creo en el cambio. Y eso que Franchella participa del colectivo de actores y actrices, donde muchos se comportan agresivamente con los que no militan en el kirchnerismo como ellos. Hay riesgo de que te den vuelta la cara, o compañeros de trabajo que se conviertan en tus enemigos. Sin embargo, Franchella, al igual que Sandra Pita, Federico Andajasi, Juan José Campanella, Santiago Kovadrov y tantos otros prestigiosos, se animaron a expresar sus ideas y sus esperanzas. Así lo decía Franchella, en la otra campaña, pero vale para esta. Yo elijo creer, fundamentalmente. Yo creo en esta gente. Yo creo en este gobierno, pero absolutamente creo. Confío. Y absolutamente creo en lo que plantea Mauricio. Muchos palos en la vida. Siento que María Eugenia Vidal es algo extraordinario, que la han pasado en la provincia de Buenos Aires. Quiero que lo mejor es lo que le puede pasar a los bonaerenses, no hay duda. Pero los kirchneristas le hacen la vida imposible a este gobierno. Bueno, eso es otra cosa. Saben que son buenos. Eso es otra cosa. Me preguntás qué es lo que quiero, qué es lo que siento. Creer, que tengo un grado de optimismo. ¿Sabés qué quiero yo? La unión entre los argentinos. Eso es lo que pasa es que hay un fundamentalismo medio islámico que creo que el fanatismo no conduce a nada. No, nada. Esta cosa de la grieta, eso es tan aburrido. Y esta cosa de negar la verdad, negar, le podés demostrar lo que sea. Y parece, recordando el joven Frankenstein, me acuerdo que había una escena que él tenía un asistente, se llamaba Igor, que tenía una joroba como un camello. Y Frankenstein se la toca, le dice, ay, perdón, yo soy médico, tengo solución para su joroba. Y él me dice, es joroba. O sea, ellos niegan aunque le demuestres todo. Y es algo desesperante. Ahora me acordé. Es algo tan grande que por eso digo, es tan cansador, tan cansador que hay un momento que... No se puede combatir al fanatismo, no se puede. Por eso mismo creo, sobre todas las cosas, que este gobierno es la única oportunidad o la última oportunidad que tiene la República Argentina de querer cambiar. Es impresionante. Muy valiente la posición de Franchela. Estaba de vacaciones, me atendió el teléfono. Le dije, podría haber dicho, mirá, es una cosa de la campaña pasada, no lo pasen. Nuevamente yo no lo hubiera pasado, pero él me autorizó en un gesto de mucha valentía. Ahora, el que avisa no traiciona. Voy a hacer una pregunta chicanera. ¿Alberto Fernández también va a cuidar a Franchela? Como le dijo a Sandra Pita. Recuerdo que en la radio me enojé cuando Alberto Fernández dijo esto, que la iba a cuidar. La verdad es que reconozco que elevé el tono. Dije, ¿quién carajo es Alberto para garantizarle seguridad a Sandra Pita? ¿Es gendarme Alberto Fernández? ¿Es policía? Ahora, lúcida y muy íntegra, Sandra le contestó, no cuente conmigo, señor Fernández. No necesito que me cuiden. Necesito saber que no necesito que nadie tiene que cuidarme. Hay una constitución que me protege. Tres poderes que algún día aprenderán a ser independientes y un pueblo que no crea en los Mesías. Ahí está el tuit, porque estoy repitiendo textualmente lo que ella escribió. Bueno, la pregunta es... Ah, está en el programa de Mirta Legram. Perdón, ¿podemos ver eso de Sandra en el programa de Mirta Legram? A mí me han preguntado muchas veces por qué voto, voy a votar, la cambiemos, porque realmente el sector de ciencia y técnica está muy, pero muy abandonado. Y yo debería votar a los Fernández, si fuera por el sector de ciencia y técnica. Eso le da mucho más valor. Insisto, no vota por cómo le va a ella individualmente o cómo le va a su sector. Trata de tener una mirada más integradora. Y es, me parece, una cosa de mucha inteligencia. Ahora, ella se define como una Mafalda actual. Quiero compartir esta foto y es la primera pregunta, no tan dramática que le vamos a hacer a Sandra Pita. ¿Por qué? ¿Por qué una Mafalda? ¿Por qué una Mafalda actual te sentís? Y esa foto tan... Sí, bueno, porque yo creo que si Mafalda hubiera llegado a mi edad sería como yo. Sería muy crítica, muy ácida, con humor también y con inteligencia. Exacto, hoy tengo a mis felipes y tengo a muchos amigos como todos los de Mafalda, mi libertad también. Sí, siempre fue un personaje que yo adoro. Claro. Lo adoro y me parece que siempre me representó. Impresionante, ¿no? Mire, esa creación genial de Kino, la verdad, Mafalda, es todo lo contrario de un servicio de inteligencia. Como algunos acusaron por tuit, algunos que de inteligencia tienen poco. Ahora, Sandra ridiculizó esa acusación. ¿Qué pasa que no me depositaron el sueldo los de la AFI? Se preguntaba por tuit. Otro en argúmeno le dijo loca y ella lo liquidó de un saque. Otra vez descalificara a las mujeres diciendo que están locas, un comentario machirulo. Mire, dicen que con su cobardía agresiva a la tropa acá, en todos los ámbitos donde existen, son capaces de mandarte a un gulag o tener un comportamiento como en la Alemania nazi con los disidentes. Se dicen progresistas y son profundamente reaccionarios. Fascistas de izquierda, como dice Juan José Cebrelli. Incluso cuando llega la hora de pelearse o de reconciliarse entre ellos mismos, se dicen lo peor. Y luego actúan como si nada hubiera ocurrido con la cara dura y las convicciones blandas. En estas horas se viralizó un video que no tiene desperdicio. No se lo pierda. Gran parte de los descalabros que vivimos en la economía son responsabilidades de Kicillof. El corro de masa, los clientes. La expresidenta. Sí. ¿Qué crees que va a ser? Yo no sé qué va a ser, yo le diría, si piensa en el país, lo que tiene que hacer es no ser candidata. Y el que la manda a hacer eso es ser somata. Hay que invocarlo también a ese hijo de puta. Yo voy a agarrer a los ñoquis de la cámpora que nos quieren dejar. No te vas a volver a juntar con los géneristas, ¿no? Nunca más. Para mí es una etapa terminada. De verdad. Superada. Porque el peronismo solo fue patético con Cristina. Guau. Fue patético. Fue el partido de la obediencia. Fue el partido que solo le dijo que sea al poder. No sé qué va a pasar el jueves en el PJ. ¿Qué mierda van a ser estos imbéciles? Pues son unos imbéciles importantes. Yo soy peronista, claramente, siempre he sido peronista. Y todos saben que soy peronista. Antes decían kirchnerista. Ahora cada vez menos. Esos son los títulos que nos va poniendo. Tremendo, ¿no? Tremendas las cosas que se han dicho y están compartiendo toda la misma boleta. Esto está circulando por las redes sociales, no es producción nuestra. Pero nos pareció de mucho ingenio. Mire, hay muchas personas que le están agradeciendo a Sandra porque sentían lo mismo que ella. Se sentían asfixiadas por el miedo que nos quieren imponer los K. Los que votan a Macri lo comentan en voz baja por temor a ser estigmatizados y objetos de bullying. Parece mentira que a los 36 años de democracia muchos de los ciudadanos tengan miedo de expresarse. Miedo de expresar lo que sienten y lo que piensan. Eso habla del tamaño del autoritarismo K y de la gravedad de un retroceso en la democracia. Muchos de los que apoyaron a Sandra y la convirtieron en una bandera de libertad contra todo tipo de censura escribieron en sus mensajes. Se va a acabar esa costumbre de patotear. Esa es mi nueva idea del nuevo contrato democrático que tenemos que firmar. Está ahí en el libro que le dije. En el 83 dijimos nunca más a los golpes de Estado ni al crimen como herramienta política. Ahora tenemos que decir nunca más a los ladrones de Estado y a los autoritarios y patoteros. Nunca más le doy mi palabra.